y hola qué tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy yo soy Oxumat77 y sean bienvenidos a la zona x el día de hoy estamos en un capítulo más de call of duty de nazis zombies de call of duty o con un chingados que le llame es call of duty zombies gente en un nuevo vídeo en el capítulo anterior vimos fight y ahora vamos a ver pops arcade gente de adult madrfuckers arca de éste vamos a jugarlo vamos a intentar inserte con de adopts arca de éste sigue siendo un mapa zombie gente obviamente por eso tenemos que no tenemos que dejarlo pasar por alto es una maquinita amo este juego espérate espérate pero es que no me acuerdo bien el tactico bomb es con éste mover fuego y esperamos a que hay gente tenemos test week device vamos a ver hasta que donde llegamos aquí ya ha jugado el juego de smash tv este es igual que no me acuerdo bien el lápico nintendo ok pero un poco hardcore porque tengo demasiado tiempo de no jugarlo nunca lo he podido terminar gente pero este esta misión ni el del todo no se si es por si no se vio ok agarra todos los índeres agarra los, agarra los lo único que se es que si no me acudo me va a salir el gorilla potecuario ok gente terminamos la ronda 1 vamos, let's go un chiquita de fondo bien calco ok agarra oh un teddy, un motherfucking teddy oh ok tenemos nuestro escudo oh la fucking raygon la raygon paps ok tranquilo oh 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 ok 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 se lo voy a guardar para cuando realmente está muriendo ok muere 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 huevo gente lo hicimos vamos, vamos que nos queda ronda 2 superada si dinero, dinero, aprende algo dinero tengo que ver todas estas cosas porque estas cosas me dan miras que iba a moanada yo quiero esto ah no, 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 no es una estúpida carne solamente vamos gente ronda 3, estamos bien hardcore ok uuuh noda death machine ah huevo gente mueran biche, mueran motherfucking zombies ok una estupeta uy tranquilo viejo tranquilo eh a ver a ver ok y ahora la estupeta loca Ok, ok, nada, nada dicho Ok, ahí va la monedita Ya no hay más, ya no hay más, combí ¿Quién más, quién más? Ah, combí lento, ah, mierda, me acabé ¿Dónde coño? Ah, a huevo gente lo hicimos Cuánto test es completada Y desde aquí sigamos agarrando Dinero, dinero, dinero Ok, ya vamos a sentar al barquito Ok, ya es de noche gente Oh, un pollo Oh, aparte tenemos un pollo que dispara Ok, ok, también Ok, ok, tirado, tirado Tirado, tirado, tirado Ok, a ver, a ver, no peguincones, tío Ok, un arma El pollito no se me puede dar Oh, un lanzapapas Esto es un descontrol y el pollito mágico que hago ahí No tiene el lanzapapas Muere Ah, huevo, gente, entra, teletanportado Ok, no hay nada por allá, no hay nada, vamos Teleporter La ronda 4, gente, somos unos gags Oh, tenemos una bazooka Ok, pero Estos no explotan Bueno, odiamos Ah, esas cosas Si no me acuerdo Mielo, mielo, mielo Si las toco, muero Ok Me tuve que culiar, gente Fuck el teddy A huevo, un kaboom Yo quiero usar el kaboom, gente Y viviré Ah, que coños tenía De este de teddy ¿Por qué no? Ah, mierda La gente perdió una vida Ok, no hay mucho pedo No hay mucho pedo Ok, ok Eh, vamos Vamos hacia abajo Ah, puta madre Vamos hacia acá Porque hacia acá no nos daban nada La ronda 5 es completa, la gente Donda 6 Motherfucker 6 Oh, tenemos Monkey Bone ¿Qué puede ir ante el mono? ¿Cómo está haciendo el monkey? Ah, creo que el monkey Voy a winutel A ver, a ver, a ver A ver, tranquilo, tranquilo Oh, una heavy machine Heavy machine gun Ok, no Ustedes saben De qué me detiene, gente Ah, qué coños, gente Dos vidas Me queda una vida, gente Eso no me gusta Ok Tómenos de aquí Oh my fucking god No bien troll Porque el maldito godila espacial Se pone debajo Era bien mínimo Que hoy Oh fucking tanque Oh my god Somos un tanque Somos un tanque feo Esto es tan kawaii Pero es que es un poco complicado controlar el tanque Cuarto de bonus Vamos hacia la esquela A huevo, gente Lo hicimos Bonus Estamos en la ronda No sé, pero agarramos Oh, un stamina Ok, hay que tener mucho cuidado Ya no quiero morir Mínimo que mi objetivo es llegar a la ronda 10 Ok, ya tenemos un pollo Y unos botes para si los defensores Espero que si me detiendan Huevo, un kaboom Prefiero Utilizarlo Otra gallina Otra pollo Oh my god Tenemos una defensa Es imposible morir Mueren zombies Mueren, 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 mueren Ya, a ver Desvergue Monkey bomb Oh my god Explota, explota Me iba a quedar hasta que explotara, gente Pero no, luego me iba a matar Sonda 8 Oh, tenemos una todeta Los, automática Tranquilo, tranquilo Tenemos el pollo todavía Ok, el pollo ya se le metió el diablo Sube, aquí ya se va Acaba de explotar nuestra pelita Oito, parito, parito Oh, modo tanque Ok, ok Aquí aprovecha el bugle Aprovecha el bugle Aprovecha el bugle Ok, aprovecha el bugle Aprovecha el bugle Aprovecha el bugle Ok Oh, lanzallamas Motherfucker Se llama Agüevo Donda 8 Completada, gente Tenemos el portal Agüevo Somos unos cats Mi objetivo es llegar A la Donda 10 Espero llegar A la Donda 10 ¡Tenemos otra vida! No, vamos Challenge Pistenberg Oh my god Estamos en el Pistenberg Oh my god More, more pop Dead Ok 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 ¿Mueron switches? No No quiero morir Un teddy Motherfucker El teddy Ok Los zombies Aguantan mal Ok Tranquilo 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 Pup Tranquilo Pup Ok Ok Tengo que usar El ataque Flash Ok 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 Muevemos Agüevo Gente Lo hicimos De una manera Completada Vamos Hacia Arriba Y ya Lo vamos Hacia arriba El pego Gente Que ya no tenemos Kabooms Es lo que no me gusta No tenemos Ningún Kaboom Puedo subir Oh my god Puedo subir Gente Oh my god Ojos Ojos Mod Death Confirmado 100% De alma Face Si Tenemos el Pellito Pellito No se que es eso No se que es eso Pero Pusca De ahora De la tía De tu Ok Bluetooth Que comadre Son como Bluetooth Ok No se porque No se que es eso Ya Ok Tranquilo Tranquilo Esferas Mágicas Agüevo Tenemos Más esferas Ya son Que Me la van a Pellimar Más esferas Trabajo Eres Más esferas Más esferas Númenz Ok 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 Okay Di Más esferas Más esferas Voy a dejarlo disparar A huevo gente lo hicimos Donda Díaz ya con eso soy feliz Lo hicimos Llegamos a la onda que quería Vamos a la izquierda Porque pues violo gente Ay dios mio Ok Bonus Oh más bonus gente Dinero dinero Ok gente ya con esto vamos a poder Vamos a llegar a que es eso Ok tenemos 3 vidas Pues violo gente Creo que vamos a llegar a donde Que lo terminamos No se cuanto Vean Ok los botes se me ha callado Ok gente tenemos 2 2 galletas Los botes mágicos 2 booster Ok modo tanque Ok tanque activado 100% de alma Ok Ok esto es que se me entienden aquí Venga nomás Ok mueren 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 Si se vean que tan difícil es Cuanto la del Tanque Oh my god no veo nada Oh my god my god my god Oh mierda es que no No miro nada Absolutamente nada Vemos un pollito El lanzallamas es útil Pero lastimosamente hace Capo toda la velocidad Oh doble dragon Doble dragon Esto esto es Esto si lo es very good Esto se va a descontolar Pollito Sin más Sin más Sin más Ah wey gente Donda 11 El nuevo objetivo es Llegar a la Donda 15 Vamos a ver si podemos llegarlo Tenemos 2 vidas No tenemos Ya no tenemos Booster Ni Kabohms Quantum de gameplay Llevamos 14 minutos Gente Ok Ok una torreta Automática Un pollito asesino Un ching ching 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 Un ching Oh yeah Un monkey bon Un monkey bon No puedo dejar caer, no me puedo dejar caer Ok, ok, esto no me gusta Mierda, 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 mierda Lo sabía, estaba completamente milconado A ver, a ver Es que está loca, es que está loca, es que está loca Es que está loca Fuck it, Teddy Oh my god, toqué con esa estupidez Esas estupidas cosas que están ahí para trolear Uno pensar que son ayudas y no, nomás son para complicarte Ok, gente, onda 12, me queda una vida No tenemos dedito Luego te le dan 4-2 Shalding Oh my god, los atestosos No ni mergas Los don Kaboom Oh my god, estos güeyes son demasiado rápidos Bueno, ya con el standing up ya es un poco más balanceado Ok Ok, cuidado, cuidado Golitas del poder Tranquilo, tranquilo, tranquilo Oh my god, viene Bluetooth también Ok, 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 ok No, esquiva de espaldas Choqué Pollito, pollito, pollito Pollito, bazookas locas Ok, ok, cuidado con el doctor México Aquí como iba dándole de espaldas, gente Me atoré Ok, no tenemos vidas No tenemos Kaboom No tenemos booster Tal vez este sea nuestro pin Pero vamos a ver si llega Esta es la ronda decisiva, gente La 14 Yo soy feliz mínimo que llegue a la 15 Pero Ok, soleta automática Ah, es que sendí bastantes vidas por esos estúpidos que hubo, gente Que son tan drog Bueno, y en una semisión del mecaque Ok, no sé qué activamos Un booster, un booster Ah Ah, era una vida eso Y ahora Yo vi que era un disto Ok, ok Ok, ok, muere, 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 muere Muere, muere, muere Oh my god No, no, no Chico, bull Que resisten Vamos a llegar a la ronda de izquierda Comer Ah, huevo de Que voy a llegar, gente Haga lo que haga Pero yo voy a llegar No importa cómo lo que haga No puede ser No, gente Es en serio Ah, me alcanzó a golpear He muerto Bueno Dinero es dinero, gente Hicimos 65 No, 665,000 No, 656,000 525 Casi llegamos a las 1000 kills No llegamos Oh, yeah Ok, ahí viene el gorila espacial asesino Me viene a matar What the fuck is going on? My treasure Mi tesoro Mi precioso Bye bye Y pues también igual que como el changuito, mágico, espacial, directivo, hijo de su puncho, nuevo, muy viejo Bye bye Llegamos a la ronda 14, gente Somos muy felices Casi, casi cumplían mi objetivo de llegar a la ronda 15 Ok, tranquilo viejo Casi Estuvimos muy cerca gente Pero pues ni pedo, ni pedo Tenía años que no jugaba a este modo Pero está bien, está bien Espero el video les haya gustado Y si es así un buen like me ayudaría mucho Que suscribieran por si no lo están Y que por mi parte es todo Yo soy Oxumar717 Y esto es la zona X Aquí En The Ops Arcade Nos vemos después Bye